¡Hola amigos! Soy Jessica y este es Easy English TV, la mejor manera de aprender. Hoy vamos a seguir estudiando las tiendas simples de pasado, pero esta vez vamos a estudiar las expresiones únicas para hablar sobre el pasado. Así es, el día de hoy estaremos hablando sobre expresiones básicas utilizadas en el tiempo pasado simple. ¡Comencemos! Bueno, en primer lugar debes tener en cuenta la expresión THE DAY BEFORE YESTERDAY. THE DAY BEFORE YESTERDAY. Si lo traducimos, sería el día antes de ayer. Entonces, THE DAY BEFORE YESTERDAY nos sirve para hablar del pasado, significa antes de ayer. ¿Cómo digo ayer? Muy bien. YESTRERDAY. Recuerda que no es una pronunciación fuerte. Nunca pronuncio la Y griega como Y, sino como IE. YESTRERDAY. 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 YESTRERDAY, ayer. Pues bien, también existen otras expresiones, como por ejemplo, ¿qué pasa si quiero decir la semana pasada? La semana pasada en inglés se dice LAST WEEK. LAST WEEK. ¿Y cómo diré el fin de semana pasado? El fin de semana pasado se dice LAST WEEKEND. LAST WEEKEND. ¿Cómo diré el mes pasado? El mes pasado se dice LAST MON. LAST MON. ¿Y el año pasado? LAST YEAR. LAST YEAR. Por ejemplo, también puedo utilizar ciertas expresiones como con los días de la semana. Por ejemplo, si quiero decir el martes pasado, diré LAST TUESDAY. El viernes pasado, LAST FRIDAY. Entonces, ¿qué pudiste notar? Exacto, el uso de la palabra LAST. ¿Y qué significa LAST? LAST significa pasado, anterior. Pero existe otra manera de utilizar expresiones en el pasado y es con la palabra AGO. Por ejemplo, si yo digo TWO DAYS AGO, estoy diciendo DOS DÍAS ATRÁS, DOS DÍAS ANTES. Si quiero decir UNA SEMANA ATRÁS, ¿cómo diré ello? ONE WEEK AGO. Que si te das cuenta, es igual a decir LAST WEEK, la semana pasada o ONE WEEK AGO. Ahora, también tenemos la expresión ONE YEAR AGO. FIVE YEARS AGO. CINCO AÑOS ATRÁS. Para hablar del tiempo pasado simple, no solo puedo utilizar las expresiones que te acabo de mencionar, LAST y AGO. También es muy común mencionar fechas, es decir, los años en los que ocurrieron los eventos. Entonces, vamos a hablar sobre años, décadas y siglos. En inglés, YEARS, DECADES AND CENTURIES. Por ejemplo, vamos a aprender a leer los números, pero cuando hablamos de fechas. Ya no los simples números ONE, TWO, THREE, no. Ahora vamos a aprender a leer números en fechas. Por ejemplo, ¿cómo digo 1900 en inglés? 1900 en inglés se dice NIGHTING HUNDRED. NIGHTING HUNDRED. ¿Por qué 1900? Pues bien, tengo el número 19 adelante y los dos ceros al final que indican la centena, ¿verdad? Entonces, 1900 queda como el año 1900. Ahora, si tengo el año 1901, ¿cómo será? Ahí cambia la cosa, porque ahí ya sería NIGHTING HUNDRED. Recuerda que el cero, cuando hablamos de fechas, en este caso de años, vamos a leerlo como OU. Entonces, quedaría NIGHTING HUNDRED. ¿Cómo digo 2001 en inglés? Exacto. ¿Cómo digo 2010 en inglés? Pero hay otra manera de decirlo, de dos en dos, ¿verdad? Bien, ahora hablaremos sobre los periodos de tiempo, es decir, sobre las décadas. Por ejemplo, ¿cómo le puedo llamar a la década de 1990 hasta 1999? Muy fácil. Esto será THE NIGHTING NIGHTYS. THE NIGHTING NIGHTYS. Cuando yo haga referencia a THE NIGHTING NIGHTYS, me estoy refiriendo a la década de los 90. Bien, y si hablamos de siglos, el siglo que comprende desde 1901, 1901, to 2000, hasta el 2000, ¿cómo se llama? THE TWENTIETH CENTURY. THE TWENTIETH CENTURY. Y, del 2001 hasta el 2100, es decir, el presente siglo, es THE TWENTIEFIRST CENTURY. THE TWENTIEFIRST CENTURY. Entonces, ya sabes, estas son las expresiones que utilizamos para hablar sobre el pasado. Recuerda que cuando utilizamos el tiempo pasado simple, es decir, THE SIMPLE PAST THINGS, tenemos obligatoriamente que utilizar expresiones de tiempo que nos hagan referencia al pasado. ¿Cuáles son? Las estudiadas en esta clase. Ok, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les guste este video. No olvides suscribirse. If you are new in the channel, and don't forget to follow us on Facebook, Twitter, Instagram. See you next time. Bye-bye. Take care. You live a new life for every new language you speak. If you only know one language, you live only one. No, I don't wanna waste what's left. You live a new life for every new language you speak. You live a new life for every new language you speak. You live a new life for every new language you speak. You live a new life for every new language you speak. Gracias.